Hola a todos, soy Romarey75 y os traigo un nuevo vlog en el canal y bueno, este sería un vlogging muy importante porque tengo cosas que deciros y bueno, no me gusta tener que decirlo, pero sí voy a tener que hacerlo y estoy viendo que ya... bueno, sí, me he metido como siempre estoy en un sitio, pues ahora que tengo mods me he metido en una nueva dimensión estoy viendo como que no puedo correr que hay cosas muy raras, bueno, lo que os quería decir que... lo que os quería comentar es que, bueno, estamos en 2014, nuevo año y como digo yo, aquí hay una serpiente pegando, como digo yo nuevo año, pues nuevos amigos, nuevos juegos, nueva música pero sobre todo nuevos intentos y nuevas metas y bueno, yo... bueno, me han estado pasando cosas y no creo que vaya a seguir en YouTube ¿vale? porque tengo otras cosas de las que preocuparme y no, no sé, no... tampoco tengo las ganas suficientes para... para grabar y no quiero, pues grabar sin ganas o sea, es algo que no quiero porque yo siempre he grabado por... ¿sabéis por qué? a mí me apetecía, entonces no me gustaría grabar... estoy viendo a ver si lo puedo poner... no me gustaría grabar sin ganas porque no sé, o sea... yo siempre he grabado como un hobby, nunca he pensado de esto como un trabajo ni nada porque... no sé, o sea... si no me apetecía grabar, no grababa y si sí que me apetecía, pues sí que grababa entonces subía básicamente cuando quería yo decía, voy a subir todos los fines de semana como veis hace unos días que no subo porque no quiero directamente, o sea... es que es eso, yo no tenía ninguna obligación yo decía de subir todos los fines de semana porque es lo que yo quería pero ahora que no tengo ni ganas ni nada de grabar pues bueno, esto se va a empezar a acabar es probable que a lo mejor dentro de un tiempo yo que sé, quizás vuelva o bueno, a ver, que sepáis que esto no acaba del todo aquí sino que yo voy a... voy a, o sea, de vez en cuando subiré algún vídeo y como sé que a algunos os gusta la serie Caballero y Diamante sinceramente a mí ya no me apetece grabarla porque bueno, ¿por qué no? no me apetece nada grabarla pero como sé que a algunos os gusta y ya tengo los mods y todo quizás de vez en cuando grabe pero no va a ser muy así a lo mejor... no lo sé, a lo mejor hay veces que sí que me apetece y me pongo pues a grabar me paso durante dos semanas subiendo vídeos a todas las horas o no subo en dos meses ¿sabes? cosas así no sé lo que voy a hacer esto ya no va a ser permanente porque no sé no tengo ganas de grabar y bueno y es nuevo año y no así que bueno básicamente esto era lo que quería comentaros eh... nada espero que os haya gustado el vídeo siento mucho los que os molan mis vídeos porque hay gente que me lo dice que hago buenos vídeos y que... bueno, hay gente que ya me ha dicho que le mola mi serie Caballero y Diamante y en fin bueno, que lo siento mucho porque... no sé no me gusta dejar esto aquí pero... no sé si no tengo ganas pues no lo voy a hacer y ya está así que en fin espero que os haya gustado este vídeo ya nos veremos por ahí dentro de algún tiempo no creo que... tampoco tarde mucho total, tengo un montón de vídeos grabados o sea que los iré subiendo y luego ya pues bueno ya veremos lo que hacemos así que nada espero que os haya gustado este vídeo eh... darle a like suscribiros y bueno todo el rollo siempre no hace falta que os suscribáis ya porque total nada chicos muchas gracias a los 30 subs que me han estado apoyando durante estos 8 meses más o menos eh... son poquitos pero me da igual o sea me da totalmente igual porque bueno yo esto lo hacía para divertirme no para hacerme famoso así que bueno gracias por todo ya nos veremos por ahí espero que os guste espero que os haya gustado mi canal el tiempo que hemos estado y nada ya nos vemos en el próximo vídeo de lo que sea seguramente así que nada un saludo a todos y... adiós